El inicio de primavera sorprendió a los habitantes en la comuna de Futaleufú, la provincia de Palena y localidades aledañas, con la caída de nieve que causa preocupación sobre todo a los pequeños ganaderos y agricultores. Se teme que el fenómeno cause problemas en el suministro de alimentos para los animales. Septiembre y octubre son los meses más delicados en donde comienzan los nacimientos de corderos y de vacunos, por lo tanto la preocupación de los campesinos es entendible. En el radio urbano nevó 40 centímetros, mientras que en diferentes sectores rurales, de acuerdo a la altura, ha ido desde los 40 al metro 20 de nieve, lo que ha dificultado también el desplazamiento de vehículos y la posibilidad de que personas de diferentes lugares puedan llegar con normalidad a sus lugares. Eso también ha agravado con la falta de electricidad, que se ha ido cortando por las dificultades geográficas en donde están emplazadas las líneas de energía. También hemos tenido ausencias largas de servicio de fibra óptica y de telefonía celular. Bomberos tuvo una ardua labor apoyando a la comunidad en sectores urbanos y rurales para así despejar accesos, inmuebles, caminos y colaborar en el llamado a la prevención. Hemos atendido inundaciones, peligro de colapso de algunas estructuras y también caídas de árboles que han obstaculizado el camino. Nosotros seguimos atentos a las diferencias de emergencia. Tenemos nuestra central que atiende las 24 horas con el número 132. Es normal que ocurran nevadas en sectores cordilleranos como Futaleufú, pero según sus habitantes, no a estas alturas del año, lo que refleja el cambio climático al que se debe poner atención. Futaleufú se caracteriza por ser una cordillerana donde siempre ocurren estos eventos climatológicos graves, pero de acuerdo a la fecha esto sería inusual y eso está preocupando mucho también a todos los agricultores y público en general. La intensa caída de nieve no tan solo afecta a zonas cordilleranas en Chile, también, como se observa en este video, sectores en Argentina como Neuquén han recibido este fenómeno. ¡Gracias!